Un gran pilar del movimiento urbano dominicano, Avelino Figueroa, quien le puso su sello a nuestro rap, dándose a conocer como el lápiz consciente. Ahí es que uno dice, bueno, pero ¿y este fenómeno? ¿Qué es lo que está pasando? Era una fiebre que los centros de internet tú lo veías lleno de gente. Lo que es el rap, me marcó una tendencia. El rap yo no lo había escuchado tampoco así, fue algo chulo. Estábamos como viendo un documental ahí y cogimos para el estudio y grabamos eso ahí mismo. Yo le dije un día, luego te voy a tirar. Nació en Los Mina. Tuvo una infancia muy difícil, quedando huérfano de madre a muy temprana edad. Se hizo cargo de su abuela, Paulina Rodríguez, Palín. Esa pieza fundamental para todo, en el lápiz a nivel humano, musical, emocional, personal. Creo que es su abuela, es verdad, Palín, totalmente, real, siempre. Y eso es algo que él lo ha dejado, sabe el mundo, tú sabes. Que él, yo creo que él vive por Palín, entiende. Esa es la luz de sus ojos, porque ha sido la mujer que lo ha criado prácticamente. Tú sabes, que he estado con él, la buena y la mala. Soy dominero, pregúntaselo a Pipilo, Palín, tiene 9-3 y no la metí en asilo. Por demanda de mujeres semanalmente... El papá del rap, en sus inicios, perteneció al grupo El Proyecto. Posteriormente, al grupo Charles Family, junto a Coa, Enigma y Triniblaze. Es así como se da a conocer en el underground dominicano. Quieren ser igual que Charles Family en el rap, pero no pueden entender que el lápiz aplica la reforma. Y si vienen contra mí, uno por uno los mato. El lápiz, el papá, definitivamente. Cuando el género de nosotros empezó, no empezó un género, se pegó lápiz consciente. Se pegó un artista. Ese artista crea el movimiento alrededor de él. Cuando el lápiz entra, todo el mundo sabe que es un tipo de la capital que está rapeando rarísimo, que contagió todo el mundo. Fue como, oye, eso fue un COVID, llévate de mí. Un COVID-2006, el lápiz. El lápiz primero comienza a sonar en los barrios. Él cantaba. Comenzaron los muchachos a llevar sus canciones a los lugares de diversión. El género en San Pedro ya venía fluyendo con los artistas dominicanos. Toda la parte de aquí del país era boricua, todo que sonaba, pero ya venía un género entre lápiz, vaquero y eso. Entonces ya estaban consumiendo los criollos, los de aquí. Nosotros escuchamos a esta persona que estaba caminando prácticamente solo, como le decimos. Es que nosotros lo llevamos a la radio. Era una fiebre que los centros de internet tú lo veías lleno de gente. Y era nada más viendo los videos del lápiz. Lápiz, videos, no videos musicales de él, porque él no tenía ni video en ese entonces. Si no era un video de un teléfono. Si yo quería nacer de piscis, ¿por qué Pablo preso en vacos escribió el apocalipsis? ¿Por qué existen cojos? De esta primera etapa de la carrera del lápiz, destacan canciones como La Redada, La Guayaba y Calle es Calle. Calle es Calle, muertes a diario, menores preña, ese es mi vecindario. Calle es Calle, esquina es esquina, cuida que la venida, vente, te quede tranquila. Las oraciones, rompo lo que toco, se comió en lo mojo. Porque sus letras en ese momento estaban bien difíciles. Y más cuando él despertaba tanta emoción, sobre todo en niños. Le hablamos de que mejorara sus letras, y él lo hizo. Desde ese momento hasta la fecha, todo lo que él graba es un éxito, lo convierte en un éxito. El mejor del aula, está preso bajo jaula. La calle está rabia, lo quita, vente en el área. Su mayor fuente de poder fue combinar el conocimiento del barrio y de la calle con los libros. Es el mayor fuerte de La Pisconsciente, que es una persona que sabe cómo se manejan los barrios, conoce de cómo se camina en la calle, pero tiene el dominio de los libros que le falta a muchas. A los domineros siempre estamos encendidos. Siempre estamos alertas y rabias pa' los líos. A los fariseos los mandamos prendidos. Fluye rápido. Él me tramite esa energía de que él le gusta lo que yo estoy produciendo. Tú sabes, cuando hay esa química de que el cantante se siente contento con lo que tú estás haciendo. Me gusta eso, tú eres duro, y tú contento con lo que él está rapeando. Tú sabes, esa experiencia, cuando yo produjo una canción con lápiz, es chévere. Joa se junta con lápiz y se junta con Don Miguelo y dice, vamos, empiezo a hacer música. Ok, que me dicen, tú tienes algo. Y yo, sí, yo tengo este instrumental. Y le pongo el instrumental de loco. Ustedes están equivocados. Esa gente escribieron sus versos, cada quien ahí mismo, montaron ahí mismo, y al otro día ya la canción estaba sonando en el país entero. Es muy, 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 muy creativo. Tuve la oportunidad de estar en el Mixtape 24 horas. Fue mi primera vez viendo a lápiz crear música. Así, vivirlo así, mis inicios trabajando con él. Él hizo el Mixtape 24 horas. Madre, diez canciones. Dura. Entonces ya hay algo que... El lápiz consciente llevó su carrera a otro nivel al lanzarse como solista con el sello Top Dollar Entertainment y donde pegó temas como Atento a mi 10. Pues para mí esa fue la mejor época de lápiz. Ese label le dio como identidad a lápiz, tú sabes. A nivel de mercadeo, le hicieron un logo, pegaban stickers en todos lados, tú sabes. En pelisquería, en colmado. En todos lados tú veías ese sticker de lápiz consciente. Se hicieron muchas canciones buenas, tú sabes. Atento a mi 10. Sí, fueron hits que fueron hechos por Nico. Nico, atento a mí. Todo que usted se calle, atento a mí. Yo le doy pa' que jalle. Atenco a mí, ¿cómo lo ve? Atenco a mí, yeah, yeah, yeah. Sí, había un género antes del lápiz, pero nunca capitalizó. No sé si me entiende. Nosotros los más pegados, firmados por Primo Latin Music, cobrando 30 mil pesos. Llega el lápiz, el vaqueró. Que ellos están indicando el lápiz, dándole 180 mil. Y en ese entonces, yo dije, wow, esto es un sueño, lo que está pasando. Era tanto su pegada en ese momento que quien se beneficiaba era la emisora de sus canciones. Lápiz yo no lo había escuchado tampoco así. La gente se quedó como que, oh, pero esta gente no rapean solamente cuadrado. Ellos también ponen a la gente a saltar y ese tipo de cosas, tú sabes. Entonces, fue algo chulo. Estábamos como viendo un reportaje de los mismos muchachos. En Uria, como que había hecho, estábamos en el colmado. Y cogimos para el estudio y grabamos eso a él mismo. Tú lo haces. Entro de espacio Con la precisión de un reloj casio Tengo mi pitola por si tú estás en el gimnasio También tengo cotorra que te mandan al espacio Oyo World en realidad nace de cuando se empezaron a hacer los Tichel con el logo del lápiz. Era una zozobra que dondequiera que llegábamos a una presentación teníamos muchísimos fanáticos yo quiero un Tichel de eso y yo quiero un Tichel de eso. Ahí es que se empiezan a vender Tichel a los fanáticos pero no existía ni una tienda. Ya cuando la cosa se salió de la mano hubo que crear una tienda en la capital. La rivalidad parte esencial de la carrera del lápiz consciente. Ahí había un evento que se llamaba La Juntiña que hizo Jimmy. Allí nos íbamos a presentar y alguien me dijo él es el lápiz que está allá. Yo todavía no sabía bien bien quién era y estaba sonando mucho. Luego llegó a San Pedro llegó él junto con Complo a San Pedro se dieron un par de cosas se dieron shows se dieron colaboraciones hasta que de repente yo en la calle me encuentro a un vendedor de CD con uno de las vieron una cosa de loco. ¿Qué? El primer en sí del patio con un CD en diciembre del 2006 nos encontramos en la calle 10 de Los Minas en la casa de Oscar Valera y le dije loco te voy a tirar y me dijo que no que él no ve entre nosotros una tiradera y yo le dije brother es algo como relámpago y ya es veneno no es nada personal además ya tú te fuiste alante al principio no entendía no respondía él va a caer y no te apures ahí hacemos el video de esa legendaria canción se partió el lápiz y cambiamos el rumbo del rap pero cuando la tiradera de lápiz y vaquero obviamente éramos fanáticos de lápiz conscientes desde el inicio pero también había un grado de aceptación con vaquero por su calidad a mí fanatismo con lápiz pero vaquero también uno dentro de su mente y dicen el tipo es duro esa rivalidad en realidad fue lo que marcó para que hoy en día tengamos un movimiento porque eso fue lo que puso los ojos de todo el mundo arriba era algo como tan avasallante tan masivo que los mismos proyectos de nosotros se vieron afectados de que ellos tenían era el centro era algo como era algo increíble los que son de mi generación generación 80 tienen algo palitorio como yo digo yo vengo de la época que yo vi el vaquero de Michael Jordan yo vengo de la época del lápiz el vaquero vengo de la época de la época que fue la primera que colabore con él desde que él le dijo mira vamos pondre trueno que tenemos que hacer esa tiradera vamos para allá trueno duro a pesar de que yo era que le producía a su archienemigo tú me entiendes que incluso yo llevo una cuava en una de esas canciones me tiraron Concho, en vez de tú tirarle por qué mejor no hacer una canción, el tema de la tiradera fue una idea mía, nunca de mi parte había algo como personal, nunca existió el deseo de que le fuera mal. Yo tenía fiebre porque eso yo lo vivía, me gustaba Lapis, me gusta Lapis, me gusta Vaqueror y esa unión es una bomba. Yo soy fanático de Lapis, él lo sabe. ¿Tú estás diciendo que tú eres fanático de Lapis? Sí. ¿Mi tiradera favorita? Calma. Oh, ya, ya, ya. ¿Cuál es la tuya? ¿Mi tiradera favorita? Yo mismo la pongo en mi cama. ¿La que yo me vacile? Sí. Quieren sonar con el Lapis. Sí. Quieren sonar con el Lapis. Creo que fue a Alcángel y a mí donde él no, 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 no dio con el látigo. Alcángel no es parado, no es parado. A la fecha el que me habla mal de Lapis pues tiene problemas conmigo. Ahora le tiro a él de una vez. Los Lapis vienen siendo con la única persona que yo nunca quería tenderlo en contra. Siempre le he pedido a Dios que no me deje tener los Lapis en contra. Son muy intensos. Y sacan de casería cualquiera. Hasta el más letrado, encumbrado, personas cuando le caen arriba. Lo digo porque lo viví en una experiencia de un enfrentamiento que tuvo Lapis Consciente con Cavada. De una diferencia de opiniones. Y los Lapisistas le comentaron tanto al señor Roberto Cavada y lo atacaron tanto por las redes que él tuvo que dejar de publicar por lo menos por una semana. Con el Lapis no. Y ahí yo me di cuenta del poder que tienen los fanáticos de Lapis Consciente. Son fanáticos. Porque yo digo que él no tiene seguidores. El Lapis lo que tiene es fanáticos. Es una religión. El Papá del Rap ha colaborado con artistas como De La Ghetto, Polaco, Dary Yankee, Calle 13 y una de sus más destacadas colaboraciones junto a Belinda y Juan Magán. Si él quiso un ejemplo, si él había querido ser internacional, él lo había hecho hace tiempo. Porque te lo digo desde que estoy trabajando con él. Todos esos fenómenos que tú has visto de Puerto Rico, de Colombia, que tú lo ves que son artistas, que la gente lo ve mundiales, internacionales. Todos esos mensajes yo los he visto en DM ahí. Todo el mundo quería acercárselo a él. Como ya tú puedes ver, tenemos un género, estamos en el 2023, que es un género que ha crecido como tú ni te imaginas. Al final todo eso que tú dediques el Dembow, que lo que están haciendo Soka, al final todo es un derivado de lo que esa columna hicieron. Él ha ayudado a otros artistas. Y el aporte de Lapis es inmenso. Él siempre quiso estar como en su mundo y confiando en lo que él hacía. Ya el batallón, ya me dividí del batallón. Ok, vamos a hacer el Army ahora, Alfie, ven. Eh, Kiko el Crazy, venga pa' acá. Eh, La Compota, digo, no, ese nombre no está. Vamos a ponerle Buloba ahora, venga pa' acá. Eh, Fotel, Fum, vamos a formar el Army ahora. Ya tenemos un conglomerado de rapero y vamos a Dale. Pues pa' ni hablarte un ejemplo de Monkey Blah, Dios lo tengo en la gloria. Que yo lo conocí a él, era que cada vez que el Lapis lo contrataban para allá, el Lapis llegaba con piletas de gente. Entre esa gente estaba Monkey Blah, estaba VK, que formaba el batallón. So, al final de todas las personas que te estoy hablando, son personas que tuvieron éxito en la música. Y gracias a que él mismo era que decía, venga, que usted es la vaina ahora, vamos a meter mano. ¿Por qué el Lapis Consciente es un pilar? O sea, el Lapis Consciente en lo que es el rap, o como conocemos, Gangsta Rap. Eh, Lapis marcó una tendencia. El Lapis es de esos raperos que parió muchos hijos en el rap. ¿No me entiendes? Se creó una Lapimanía de ahí en adelante. Y eso es digno de nombrarlo como pilar. Es que el Lapis es una marca. El Lapis es una marca en el sentido de que todo el rapero, todo el que canta dembow, eh, utiliza hasta sus líneas. La disfrazan, pero yo dije, eso lo cogió de un tal disco, eso lo cogió. O sea, Lapis ha influido en todo. Si vamos lo que vamos es el arquitecto de aquí. En la programación de las emisoras, siempre tiene que sonar una canción de ellos. El Lapis es, para mí, en mi entender, es como el Michael Jordan de este género. Se atrevió a decir las cosas que no, que muchos no, no, no queríamos decir. Aunque vivíamos en el barrio, lo vivíamos todos los días, él se atrevió a decirlo. Por eso lo consideraría un, lo considero una pieza clave e importante para el rap dominicano. Hoy sociedad corrupta. Hoy sociedad corrupta.